Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo hacer que nuestro código luzca mejor para que sea más entendible y más fácil de modificar en el futuro. Puede parecer un tema trivial pero ya que nuestro código habla por nosotros hagamos que hable bien. Si tienes ganas de participar en el canal puedes sumarte a nuestro server de disco o apoyarme a través de Patreon como lo hacen todas estas personas. Para así vamos al vídeo. A modo de ejemplo lo que vamos a hacer es trabajar sobre la aplicación de control de gastos y vamos a tratar de refactorizar en principio la home page ya que es una de las vistas más complejas y le incorporamos un montón de funcionalidad. Lo primero que quiero refactorizar es algo que surgió en el vivo de Flutter4Web que es la necesidad de excluir algunas funcionalidades en algunas plataformas ya que algunos plugins no funcionan por ejemplo en web ni en desktop. El caso puntual era este setup notification plugin que lo que yo había hecho en el capítulo para Flutter4Web es agregarle este chequeo de que si estamos en web hago un return y no hago la configuración pero eso tiene problemas ya que ahora en el futuro cuando salga Flutter4Desktop voy a tener que agregar un if para que si estoy en desktop tampoco voy a tener estas notificaciones al menos inicialmente y después en desktop podría ser que las tenga en macOS pero no las tengan linux y si las tengan windows entonces eso empieza a complejizar la cantidad de chequeos que tengo que hacer acá y no es algo que quede bonito en el código recordemos que el código lo escribimos para los programadores no para las computadoras las computadoras leen assembler y la elegibilidad es importante porque tanto nosotros como otras personas en el futuro van a querer modificar este código y hacer que sea fácilmente modificable es un feature importante en nuestro código no podemos solamente conformarnos con que el código ande y nada más lo mejor que podemos hacer con este tipo de plugins que trabajan aislados del resto de la aplicación en este caso lo único que estamos haciendo es un setup y seteando un callback para escuchar esa notificación y cuando esa notificación llega poder hacer un cambio a una vista en este caso cuando tenemos plugins así bastante aislados que no dependen de un context lo mejor es moverlos a una clase propia que no sea un widget y proveerle lo que necesite la librería para trabajar en este caso lo único importante a nivel de flutter es este on select notification que lo que nos permite es que cuando alguien cliquea la notificación se ejecute este código y en este caso abrimos la home page también tenemos el on did receive local notification que en el caso de ios nos muestra un diálogo si tenemos la aplicación abierta por ejemplo y después tenemos el tema de hacer el setup de la notificación que no tiene nada que ver con el context por lo tanto también lo podríamos ver entonces lo que vamos a hacer es crear una clase a la cual le podamos pasar los callbacks necesarios para poder mostrar las notificaciones y después vamos a ver cómo hacer para soportar el tema de web o no web vamos a crear una nueva carpeta se llame notifications y dentro de ella vamos a crear un archivo que se llame local notifications vamos a crear una clase abstracta para empezar porque abstracta porque es una clase que no quiero que tenga implementaciones la voy a usar como una interfaz dart no tiene interfaces sino que usa clases abstractas como interfaces y luego lo que voy a querer es tener una implementación concreta para mobile y una implementación concreta para web de esa manera lo único que voy a tener que hacer después es intercambiar cuál es la implementación que quiero usar si la de web o la de mobile vamos a llamarle local notifications y como dijimos vamos a tener que pasarle dos cosas a esta clase una es una función que se llame on the receive local notifications y la otra que se llame on select notifications mi recomendación es que cuando utilicen callbacks que se lo van a pasar a otra librería es tratar de utilizar los mismos nombres entonces es más fácil después cuando uno lee la documentación saber qué es lo que está pidiendo en cada caso el on select notification tiene que tener esta estructura y en el caso de on the receive notification esta otra luego vamos a tener un método que se llame init para que configure todo lo necesario para estas local notifications y lo vamos a dejar el método abstracto para que lo implemente alguna de las clases hijas vamos ahora a crear una clase concreta que sea el mobile local notification y vamos a decirle que extienda del local notifications este mobile local notifications va a tener un constructor que va a pedir dos parámetros uno para el on select notification y el otro para el on the receive notifications vamos a cambiar un poquito acá vamos a utilizar los tipos que tenemos ya definidos en los en la librería para que sea un poco más legible vamos a definir que el on select notification es más vamos a hacer si esto no lo vamos a poner acá vamos a hacer que mi local notification solo tenga un método init por lo tanto vamos a definir si en mi mobile que voy a tener un select notification callback que viene de flutter notification y a su vez voy a necesitar un this receive notification callback estos dos callbacks son específicos de mobile por lo tanto no necesito pasárselos sí o sí a mi clase local notification genérica vamos a decir que esto es un required y acá vamos a tener que implementar el método init para la clase de mobile notifications el método init básicamente lo que queremos que haga es que tome todo este conjunto y lo quiero ejecutar dentro de mi método init el método setup notification me lo voy a llevar de esta clase ya que no es usado en ningún otro lado y lo vamos a definir como un método privado en la clase mobile local notifications por último necesitamos el plugin este entonces lo vamos a definir como un atributo de clase vamos a definir los final para que no se puedan resignar y que se tengan que crear al principio entonces en este caso mi local notifications plugin lo puedo inicializar en el constructor ya que no tiene ningún parámetro ya que no tiene ningún parámetro y de esa forma ya no tengo ningún error si quisiera limpiar un poco la sintaxis podríamos hacer nuestro init asincrónico y en vez de usar el den podríamos usar una sintaxis más agradable pero por ahora va a estar bien ahora que tenemos nuestras clases vamos a utilizarla vamos a instanciar en el caso si es web vamos a hacer un return y si no es web vamos a hacer una nueva instancia de mobile local notifications tenemos que pasarle un on select notification y vamos a decir que ejecute el on select notification nuestro y para el caso de on select receive notification utilizamos el método local y sobre esta clase vamos a llamar al método init vamos a importar esta clase y ya de esa forma tenemos la misma funcionalidad que antes pero ahora la parte específica de mobile la tenemos encapsulada en una clase los dos callbacks no los podemos meter en esa clase pues son específicos de esta pantalla hasta ahí vamos bien ahora lo que queremos hacer es evitar hacer esta pregunta de si estamos en web o no entonces para eso lo que nos gustaría poder hacer es decir que tenemos una variable que de tipo local notifications y la queremos obtener utilizando get it que es nuestro inyector de dependencias de esa manera lo que queremos hacer es evitar hacer este cais web en esta parte del código y una vez que tengamos nuestra nuestra instancia de local notification lo que vamos a querer hacer es llamar al init y acá vamos a hacer un cambio mejor vamos a decirle al init cuáles son los callbacks sobre los cuales quiero que trabajen en lugar de pasárselo por el constructor se los quiero dar por el método init así queda más flexible ya necesito pasárselo por el constructor a la versión mobile el resto del código queda igual ya que ahora en el init ya tengo los dos callbacks y ya los puedo setear no habría ningún problema haciendo este pequeño cambio de recibir los callbacks en el init en vez de en el constructor específico puedo hacer esto pero si ejecutamos ahora el código este get it lo que hace es tratar de buscar dentro de las clases que tenemos configuradas una clase de la instancia local notifications y trata de volver a esa instancia entonces para que esto funcione primero tenemos que hacer el setup de esta clase local notification nosotros tenemos un archivo de di.dart donde inicializamos todas las clases que están registradas teníamos un factory para firebase out teníamos la shared preference teníamos nuestro login state y lo que vamos a hacer acá es registrar una instancia que sea un singleton porque no necesitamos más de una instancia y acá deberíamos instanciar nuestra mobile local notification la importamos y en este caso como nosotros queremos instanciar la mobile local notifications y registrarla en get it pero en realidad queremos que la gente la consulte como un local notifications tenemos que decirle a get it que el nombre de la clase con el cual el tipo el tipo de clase que queremos registrar en realidad es un local notifications y para este local notification le vamos a estar pasando un hijo ahora bien acá vamos todavía estamos en el mismo lugar que antes donde si web trata de pasar por acá esto va a fallar por lo tanto lo que vamos a hacer es crear una nueva clase que también extienda de local notification pero que sea exclusiva de web y lo que vamos a hacer acá adentro es hacer un método vacío no no operation no hacer nada entonces cuando alguien instancie esta clase y se llame al método init dentro de mi widget esto no va a hacer absolutamente nada para usarlo lo que deberíamos hacer ahora es preguntar que si caes web queremos hacer una cosa y si no queremos hacer otra en el caso de web vamos a insertar un web local notifications y en el caso de no web directamente vamos a instanciar un mobile local notifications si más adelante tenemos soporte para web podemos cambiar la implementación acá o utilizar la misma mobile si utiliza el mismo plugin o si no podemos implementar local notifications a mano con otra técnica siempre y cuando después respetemos que los callback que tenemos que llamar tienen que recibir estos ciertos parámetros esta técnica de crear una clase base y luego crear implementaciones específicas para diferentes funcionalidades o plataformas también nos puede servir por ejemplo para hacer que una parte de nuestra pantalla se dibuje de una forma en web y otra forma en mobile además si en el futuro aparece soporte para flutter por desktop y no se maneja igual que el de mobile podemos tener otro otro if else para preguntar si estamos en desktop y si estamos en desktop tener una implementación propia de las local notifications para desktop lo siguiente que me gusta a mí también limpiar una vez que ya tengo la funcionalidad si esto yo en general lo primero que hago es hago la funcionalidad veo que me guste la idea para donde va y recién ahí trato de hacer el refactor es decir no me pongo a hacer cambios o estas optimizaciones antes de tiempo ya que me parece que es una pérdida de tiempo porque me puedo arrepentir y mi pantalla puede mutar para otro lado y todo ese esfuerzo que puse en separar mis widgets o mis funcionalidades en otras clases puede terminar en la basura entonces una vez que yo tengo mi pantalla y estoy conforme con cómo se va a ver y creo que vaya a seguir por ese camino me gusta tomar mis métodos build y tratar de hacerlos más legibles uno de los problemas de los que sufre flutter al momento de definir nuestras interfaces es algo parecido a lo que sufrió javascript con el llamado callback hell donde teníamos callback anidados que hacían que nuestros códigos se vean tremendamente horribles por la anidación de callback con callback con callback eso desaparece con el uso de promesas y de la sync await en flutter anidando widget empezamos a ver estos patrones donde se empieza a armar grupos de intentación así como fueran curvas si se quiere y que al final tenemos un montón de paréntesis llave paréntesis llave corchetes paréntesis llaves en este caso está bastante restringido porque yo separé cosas en funciones ese es un lindo hack al principio pero llega un punto que no es suficiente también hay que pensar que en algún momento puede ser útil que nosotros cuando miremos el método build podamos ver una idea macro de qué es lo que está haciendo esa pantalla entonces por ejemplo si yo quiero ver el build así como está acá yo veo que tengo mi scaffold, mi scaffold si yo veo tal como está acá vamos al body no me interesa tanto el resto si yo quiero analizar qué está haciendo el body el body tiene una columna esa columna tiene un selector luego tiene un stream builder donde muestro los datos de un mes o si no hay datos muestro un widget empty que está vacío entonces por ahí este widget empty lo podría mover a otro widget para no tener que leer qué significa un widget vacío sino no me interesa saber que el widget vacío tiene una columna, tiene una imagen, tiene un texto yo esto por ejemplo lo movería y para eso yo tengo una carpeta que se llama UI entonces acá por ejemplo yo podría crear un widget que se llame no data widget creamos un widgeted stateless e importamos la librería de material en el build yo puedo tomar todo este widget en este caso es bastante fácil porque el widget no tiene datos lo único que tiene son traducciones las traducciones no hay ningún problema me las puedo traer desde mi contexto y con eso ya tengo mi propio widget para decir que no tengo datos entonces acá directamente puedo pasar el no data widget y esto queda un poquito más limpio y son menos línea de código para tratar de entender qué es lo que está pasando si yo en algún momento cuando estoy leyendo esto quiero saber qué significa que no haya datos puedo venir acá y jugar con este widget de manera aislada lo mismo podría hacer con este expanded center circular progress indicator y crearme un widget que se llame loading widget ahí hay que hacer un poco de balance entre cuántos widgets me conviene hacer y cuántos no no porque el widget tenga un costo sino que por ahí no se justifica salvo que lo use en decenas de lugares si en un montón de lugares uso estas tres widgets siempre de la misma forma por ahí me convendría hacer un loading widget y usarlo para agregarlo más fácil si vamos a ver otra cosa que teníamos acá era este selector este selector es el que tenemos arriba para hacer los meses y este sí nos conviene llevarlo a un nuevo widget ya que para empezar tiene un montón de funcionalidad que se la estamos agregando a la homepage para manejar el estado del selector cuando por ahí a la página a la homepage no le interesa tanto el estado del selector sino solamente qué página está seleccionada y podemos repartir la responsabilidad entre nuestras dos clases entonces vamos a hacer un widget que se llame mont selector slider porque en este caso el selector se puede se cambia haciendo un slide hacia la derecha y hacia la izquierda y vamos así crear un stateful widget porque ya sabemos que esto va a ser un stateful widget porque tenemos que manejar el estado particular de este widget si vamos a ver desde el punto de vista de que usa nuestro widget nuestro widget le pasa un localizations que no lo vamos a necesitar porque el widget lo puede obtener solo es decir este localization lo podemos obtener por nuestra cuenta por lo tanto en principio podemos reemplazar esta línea con la instanciación de nuestro widget ¿cómo se va a dibujar nuestro widget? vamos a tomar todo lo que hacía nuestro selector que era devolver un widget y lo vamos a cortar en nuestro widget y luego este ya no lo necesitamos y luego nos vamos a llevar este método auxiliar que es el page item y lo vamos a poner al fondo de todo bien, ahí estamos bien vemos que tenemos la necesidad de un current page por lo tanto vamos a venir a ver cómo manejamos el current page y lo que teníamos era un entero que nos dice la página actual en base al mes si vemos actualmente en este widget el current page se utiliza en un page controller ese current page se utiliza para hacer una query y se utiliza para pasárselo al month widget y se utiliza en una función que se llama dancingMod para ver cuántos meses hay en ese mes y se le pasa al month widget como parámetro de mes es decir que nuestro home screen tiene que tener control de cuál es el mes que está mostrando porque lo va a utilizar en diferentes contextos eso quiere decir que entonces a mí acá me conviene a mi slider que en lugar que me conviene que en lugar de que mi slider maneje cuál es el current month o el current page dárselo por el constructor de esa manera generamos un atributo en el constructor y se lo pedimos cuando sea necesario vamos a importar las localizaciones mientras tanto ahora esto es current page podemos decirle que nos fijamos cuál es el current page que tenemos seteado en nuestro widget que es el que recibimos desde la home page otra cosa que vamos a necesitar vean que acá el localization ya no lo necesito más por lo tanto lo puedo borrar mi pantalla principal muestra widgets no tiene nada de internacionalización vamos a llevarnos el controller que este tampoco se está usando acá porque ese controller es específico de este widget por lo tanto lo vamos a agregar al estado por lo tanto vamos a tener que agregarlo al init state pero solamente y acá utilizamos el current page del widget como inicializador del page controller y ahora en el home no necesitamos más nuestro widget nuestro init state del home page queda solamente para hacer un setup de las notificaciones parece que falta mucho pero ya casi estamos acá lo único que nos estaría faltando es definir qué va a pasar cuando se cambie una página nosotros estamos diciendo que nuestro widget no tiene un control de cuál es el current page sino que el current page se lo está pasando al home page por lo tanto necesitamos una forma de decirle al home page que la página actual cambió es decir necesitamos una forma de que este valor de new de que este valor de new page llegue al home y para eso lo que necesitamos hacer es básicamente vamos a tomar este mismo atributo con el mismo nombre y vamos a decir que nuestro mont selector widget tiene un atributo exactamente del mismo nombre y del mismo tipo y vamos a necesitar pasárselo por el constructor también ahora en lugar de yo tener que llamar al home page change yo puedo simplemente darle ese atributo que me viene por el widget al page view para que cuando cambie el mes el padre o sea alguien me esté usando en este caso la home page se entere de que hubo un cambio en el new page y eso genere un reveal de todo el widget tree si venimos acá lo que nos está faltando ahora decirle en nuestro mod selector es que cuando hay una nueva página lo que quiero hacer es tomar la base de datos y hacer un set state seteando el current page al new page que es lo que me va a emitir mi widget y volver a hacer la query para obtener los valores eso va a hacer que se re ejecute mi build y por consiguiente se va a volver a instanciar el mod selector slider con el current page cambiado lo que va a hacer que se vuelvan a generar todos los page items y cada uno tenga el estilo correcto en base a si es el mes anterior o posterior y de esa manera yo moví todo mi selector a un nuevo widget y nuevamente queda el método body este queda mucho más legible otro cambio que me gusta hacer en general es el stream builder es súper útil pero no me gusta a mí en general cómo queda todos los if else acá con el en un solo método build entonces hay veces que yo prefiero poder mover esto a un widget que tenga un poquito más de estilo sobre todo si este tipo de cosas las estoy haciendo todo el tiempo es decir si siempre estoy viendo si estoy listo o si estoy en loading o si tengo datos o si no tengo datos siempre es bueno tratar de encapsular esa funcionalidad para que después sea mucho más fácil trabajar con ella vamos a crear un nuevo widget vamos a llamarle string widget va a ser un status widget acá queremos tres funciones básicamente queremos una función para decirle que no hay datos una función para decirle que estamos cargando y por último queremos una función para decirle que tenemos que tenemos datos vamos a ponerle done vamos a ponerlo importamos las librerías que hagan falta agregamos las cosas al constructor que hagan falta en este caso son no data loading y done vamos a renombrar no data por enti y acá simplemente lo que vamos a hacer es copiar nuestro stream builder pequeño detalle nos estaría faltando el stream sobre el que queremos trabajar entonces vamos a pedir que nuestro nuestro widget también tenga un stream ahí tendría que hacer dos final entonces tenemos un stream builder y preguntamos si la conexión está activa que resolvió todo si tengo más de un documento lo que quiero hacer es retornar estas funciones tienen que devolver widgets sino esto no va a funcionar lo que quiero hacer es retornar el resultado de la función done y a esta función le tengo que decir cuál es el contexto y cuál es el dato con el que está trabajando podemos ir un paso más allá y pasarle el data.data para decirle cuál es el query snapshot que le vamos a pasar directamente porque no necesita conocer el async snapshot ya que el async snapshot solamente me sirve para saber si si ya se resolvió el stream o si hay nuevos datos ese tipo de cosas y que él se encargue de manejar la query nada más si no tengo datos llamo a loading retorno ese valor y le vamos a dar el contexto por si lo llega a necesitar perdón este es el empty y en el último caso lo que hacemos es devolver el loading de esa manera tenemos un stream widget que es genérico y ejecuta siempre la misma lógica y lo podemos reutilizar en todas nuestras aplicaciones o en toda nuestra aplicación para mantener siempre el mismo patrón de estoy cargando no tengo datos o tengo datos y eso vamos a ver cómo queda cuando lo usamos porque ahora lo que yo quiero hacer es utilizar mi stream widget vamos a importarlo vamos a decirle que mi stream widget es la query vamos a decir que cuando estamos en loading queremos dibujar este expanded center circular si después del loading no encuentro datos lo que quiero hacer es mostrar un no data widget y si en el DOM encuentro datos lo que quiero hacer es simplemente mostrar mi month widget que lo voy a sacar y lo voy a sacar de los datos del data y ahí puedo eliminar mi stream builder desde mi aplicación si comparamos este método body que ahora entra prácticamente en una pantalla con el método body que teníamos antes podemos darnos cuenta a simple vista ya que no es casi no es ni siquiera necesario poner el otro al lado para darse cuenta la gran mejora que sufrió ahora si yo quiero ver que hace este body yo puedo decir que tengo una columna que en esa columna tengo un selector de meses y que después tengo un widget que me va a mostrar un stream que si no hay nada me va a poner un loading con un center un circular progress indication centrado que cuando no hay datos me va a mostrar este datos no data widget y cuando encuentra datos me va a poner este month widget y de esa manera quedó súper súper organizado en total tenemos unas 168 líneas de códigos empezamos como 200 y pico si bien el número de líneas no dice nada no dice mucho de las cosas hemos acortado bastante el código para que sea más legible si esto lo extraemos a un widget propio porque lo usamos mucho podríamos tenerlo esto mucho más simple por ejemplo vamos a crearlo algo que le tienen que perder el miedo es a crear widgets los widgets son gratis prácticamente son muy livianos y no tienen prácticamente impacto en cómo se ejecuta nuestra aplicación ya que estos widgets que nosotros creamos y anidamos no son los widgets que después finalmente se crean para hacer el render en pantalla por lo tanto crearlos y anidarlos no nos generaría un impacto este loading widget podemos utilizarlo ahora en nuestra pantalla y esto es una belleza de widget ahora y esto hace muchísimo más legible nuestra aplicación cosas a tener en cuenta ¿por qué uso funciones y no atributos? uso funciones porque las funciones se ejecutarían lazy si yo acá adentro quiero por ejemplo si yo acá adentro quisiera hacer un if con una variable que puede ser null y no lo hago en modo función ese if se va a ejecutar cuando ejecute este método body y eso podría hacer que la aplicación crashee en el loading por ejemplo cuando el loading no debería estar mostrándose entonces las funciones lo que le permiten al string widget es solamente ejecutar esta función cuando tenga sentido ejecutarla y si no por más que yo acá tenga cosas declaradas no deberían ejecutarse hasta que no se llame la función lo mismo el context yo le paso el contexto por si adentro de este loading hace otra cosa yo podría hacerlo mucho más complejo haciendo que el contexto cambie de hecho si nos fijamos el contexto que estoy pasando es este que es el más cercano a las llamadas y también este método build tiene otro context por lo tanto eso también hay que tener cuidado yo por ejemplo este context no lo estoy usando lo puedo poner como signo como guión bajo entonces siempre tengo que pasar el contexto más cercano que me interesa que conozca los métodos que voy a recibir así que bueno gente ya saben traten de hacer su código elegible ya que ayuda cuando hacen preguntas por un lado para entender qué es lo que están haciendo les permite a ustedes tener una imagen más global de qué es lo que está haciendo cada widget sin tener que scrollear durante un rato durante por todo el código les permite hacer modificaciones más simple sobre todo después de seis meses de haber estado trabajando de no haber estado trabajando en la aplicación así que créanme la elegibilidad del código es súper importante y prestenle atención aunque sea una vez que hayan hecho la entrega o un deadline o lo que sea traten de buscar la forma de refactorizar su código para que sea más legible y les permita más flexibilidad en el futuro sin nada más que agregar por hoy les agradezco y espero que estos pequeños tips para hacer su código más legible les haya gustado